Música Hola viajeros herradores Hola chicos Os vamos a hacer un video de una sola actividad Y diréis, ¿y por qué? Porque es una pedazo de actividad Es, yo creo que es la mejor de las actividades que podéis hacer aquí en Manhattan Es cara, porque no es cara Pero bueno, ya sabéis que ahorramos en comidas Ahorramos en hoteles Ahorramos en transporte público Para luego gastarnos el dinero ese que ahorramos En algo que se quede para toda la vida En algo que de verdad me guste a nosotros es esto Pero bueno, cada uno en algo que os guste Podéis gastar ese dinero ahorrado Y luego, esto es una de las cosas Ya lo hemos hecho, lo hicimos la otra vez que vinimos Lo repetimos Porque es una cosa que no se olvida Y que queremos que Aleix también lo pruebe Así que os podéis imaginar con el fondo de qué, ¿no? De qué estamos hablando Ahí lo tenéis Hola, aquí es el aeropuerto de rescate Pero bueno, vamos a ver cuándo montamos Ya estamos aquí Bueno, medidas de seguridad Esto que nos ponen es el chaleco salvavidas Uno para cada uno ¿No? ¿Tú que alguien quiere el chaleco? ¿Sí? Las cosas que os van a preguntar cuando lleguéis es cuánto pesáis? Imagino que es para distribuirlo en el helicóptero Antes de salir se lo ponemos Al bebé, ¿no? Bueno viajeros, esta es la empresa con la que vamos a hacer nosotros el tour Es sin duda la que mejores precios tienen Y el trato pues está siendo increíble Hablan en castellano, súper bien Las instalaciones las comparten con otras empresas Porque aquí es normal, ¿no? Dentro del aeropuerto solo hay uno Bueno, ahora toca esperar un poquito Siempre que venir como 15, 20 minutos antes En nada tendremos estas vistas ¿Estás nerviosa? ¿Eh? Alei está muy nervioso Vamos a tener que despertarlo Que si no se lo va a perder todo Alei se está despertando Vamos, que vamos a montar en helicóptero Va a ser su primer viaje en helicóptero Alei se acaba de despertar Y está el pobre, bueno ¿Qué? ¿Preparado para el helicóptero? Voy a llevar su chaleco para él El nuestro, el mío Y bueno, vamos Que no te los quites que ahora vas a escuchar mucho ruido Todo bien, mi amor ¿Qué? 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 Viajeros, empezamos el tour en helicóptero por Nueva York, lo primero que vemos es el distrito financiero, esta es la isla de los gobernadores, muy bonita, aquí vemos toda libertad que es impresionante, es una de las mejores formas de verlas en helicóptero, y bueno, seguimos por el río Hudson hacia arriba, bueno, este es un nuevo emblema de Nueva York, que es el de BC, tenéis que subir a verlo, si queréis saber como tenemos un artículo completo, el intrepid, un sitio perfecto para ir con niños, es un portaaviones, que es el museo, y aquí vemos las luces del timer web, bueno, hemos llegado a Central, el par de drogues es enorme, y aquí al fondo veis el estadio de los Yankees, si queréis saber como ven un partido, también tenemos un vídeo donde lo contamos todo, y bueno, la verdad es que este tour en helicóptero de 20 minutos dura muy poquito, o pasa volando, y vamos a terminar Viajeros. Ya está, ya está volando, nunca mejor dicho, qué pena, tan rápido, ¿no? Muy chula, sí, ya me decís las venas, es emocionante, ¿verdad? Y no se ha movido nada, para los que tengan miedo, ¿qué te dirías? Que se me da miedo, ¿a ti te da miedo volar? A mí me da miedo, yo no me lo pensaría, yo vendría sí o sí, bueno, que Aleix se nos escapa, No, no te da miedo, el pobrecito ya está acostumbrado a todo. Esta es la empresa con la que tenéis que venir, es una experiencia fantástica, ¿verdad que es de 10, verdad? Tenéis que venir con ellos, no vais a fallar, os dejamos el enlace en la caja. Viajeros, se nos ha hecho tarde, desde aquí os vamos a despedir el vídeo del helicóptero, vale, vale la pena. Sí, sí, sin duda, sin duda es de las mejores actividades que puedes hacer aquí en Nueva York. También creemos que con una vez es suficiente, nosotros le hemos hecho ya dos veces. Sí, ya le hemos cogido el gusto, pero, el pero, el único pero que hay es el precio, que es una actividad que es cara, pero es necesario gastarse ese dinero, o sea, como voy a decir, es un, es un dineral, o sea, ya habéis visto los precios, es caro, pero merece la pena, entonces, son estas cosas en las que hay que gastar el dinero. También tened en cuenta si os gusta volar, si, no sé, nosotros nada más que el hecho de poder hacer fotos desde ahí arriba, vivir la experiencia de montarse en un helicóptero, a nosotros nos vale la pena. Sí, nosotros la hemos repetido porque queríamos repetirla con Aleix. Que aún no se ha enterado de nada, o sea, que tendremos que volver una tercera vez. ¿Otra vez? Madre mía, menuda ruina. Aleix no se ha enterado de nada, la verdad es que yo esperaba que hemos traído un poco más de interés, pero bueno. No, es que todavía es pequeñito, realmente. Así que nada, viajeros, si queréis hacer esta experiencia, os dejamos el enlace de la empresa con la que la hemos hecho nosotros. Están abajo, tienen muy buenos precios, sin sorpresas, os lo podemos decir, que no hemos tenido ningún tipo de sorpresa en... No ha quedado de que hay que pagar tasas ni nada, estaba todo incluido. Por internet y te olvidas, y la verdad que es súper bien. Hay tiros que no tenemos descuento, no es estivo. Pero bueno, es una actividad de las que merece la pena hacer, ¿eh? Así que nada. Y con todas las cosas gratis que os vamos a enseñar en los del siguiente vídeo. Podrís ahorrar para montar los helicópteros. Exacto. Viajeros, suscribiros a nuestro canal, tenemos un montón de vídeos de helicópteros, de outlets... ¿Qué más cosas? Comida. Hamburguesas. El hotel en el que nos alojamos aquí ahora. Cómo llegar al aeropuerto, desde el aeropuerto, o sea... Desde el aeropuerto aquí, ¿no? Le hicimos un vídeo. Sí, pero... No sé de qué has dicho. ¿Qué has dicho? Cómo llegar desde el aeropuerto al aeropuerto. Es muy sencillo. Cómo llegar desde el aeropuerto aquí, o sea, tenemos un montón de vídeos. Así que suscribiros para que os vayan apareciendo y ver todos los vídeos para organizar vuestro viaje a Nueva York. Así que nada, viajeros. Con esta experiencia que nos ha encantado, os dejamos hasta el siguiente vídeo. Adiós, viajeros a Rodríguez.